Hola, mi nombre es Nicolás Pérez, mi tiene más o menos cuatro años trabajado en turismo. La comida trabaja aquí en Anam, que trabaja en turismo, pues me gusta. Me gusta todo lo que hago de tratar con gente, de hacer limpio, de ayudar, de la turismo, 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 de la turismo y de la turismo. Bueno, a mi todo es gente alegre, a mi también vive una cosa con mi mamá y mi padrastro. Me gusta andar, me gusta caminar. Ya, en mi tiempo libre me gusta mecánico, y los detalles de la turismo. Me gusta el supervisor de la área. Me gusta mucho con la limpieza. Bueno, todo el mundo. En el parqueo, casino, lobby, beach. En el lugar donde hay algunas partes externas y internas de la turismo, me gusta mucho. Bueno, mi experiencia de más dulce está... La primera. Mi experiencia de más dulce estaba hasta la que nos visitamos en el comienzamiento. Pasó una hora que me comenzó a trabajar, el hotel estaba hasta dentro de su fase, en el comienzamiento. Y, en el comienzo, no tenía luz, no tenía nada, el hotel estaba hasta claro. Entonces, el hotel estaba en el comienzo, el hotel estaba en el comienzo. Y, en el comienzo, no tenía luz, no tenía nada ahí. El hotel no tenía nada. Entonces, en el comienzo, se hizo un tinto en otro, para hacer un lugar con los tíntos ahora. aquí.